La mira siempre en las La mira siempre en las Que me decían el fracaso No me llevo con la envidia La verdad es con esas personas Ni al caso Abrase por un lado Carnal que no traigo frenos Alta velocidad Yo voy cumpliendo mis sueños Respeto pa' los nuevos Y también para los viejos Demostrando que el 614 También trae con queso Y volando Hacia la cima Voy a llegar Haga lo que quiera Compa que nadie nos va a parar Con algo en mente Que para atrás No hay que voltear En la mira Está la cima Es el objetivo final Y volando Hacia la cima Voy a llegar Haga lo que quiera Compa que nadie Nos va a parar Con algo en mente Que para atrás No hay que voltear En la mira Está la cima Es el objetivo final Quiero llegar a la cima Sé que lo voy a lograr Todo lo que tú me digas No me interesa No me vas a frenar Solo canto sobre bases Lo que sabemos hacer Córreme y Alagoza Le están creciendo Y eso no lo quieren ver Siempre buscando maneras Para cultivar la mente Ya se lo juré A mi padre con el tiempo Sé que soy un referente Con un estilo extraño Sé que soy muy diferente Pero siempre más Pues tú listo Para toparlos de frente Déjame tranquilo Con mi Ronnie Y mi familia Que por ellos Es que yo me esfuerzo En vigilia Somos los macizos Y no somos de Sicilia Somos mexicanos Perro pan en miel Lo envidias Somos invencibles En la rima Increíbles Tratas de tocarnos Pero somos intangibles El corme es tremendo A los que eres Va venciendo Si mueven la cabeza Es porque bien Lo estoy haciendo Y volando Hacia la cima Voy a llegar Haga lo que quiera Compa que nadie Nos va a parar Con algo en mente Que para atrás No hay que voltear En la mira Está la cima Es el objetivo final Y volando Hacia la cima Voy a llegar Haga lo que quiera Compa que nadie Nos va a parar Con algo en mente Que para atrás No hay que voltear En la mira Está la cima Es el objetivo final Es el objetivo final No hay que voltear